El tema de la propuesta, cómo yo preparo una propuesta, no es algo normal, no es algo que muchos de los libros de negociación no lo traen, no lo dicen. Y cómo preparo la propuesta es clave. Cómo lo digo es lo que voy a obtener, lo que voy a conseguir, cómo lo enmarco. Esas pequeñas cosas, o cómo pido, cómo hago esa pregunta, o cómo investigo el problema del otro. Yo quiero romper esa mística en mi libro, Nunca temas negociar, de mostrarle a la gente que hay veces que vos podés decir, yo sé que Rudy tiene un problema, pero Rudy no tiene dolor por ese problema. Todos tenemos problemas, todos tenemos problemas, tenemos problemas por todos lados. Pero el tema está, Rudy, ¿lo quiere solucionar ese problema? ¿Ese problema le da dolor a él? ¿Le da dolor a la familia? ¿Le da dolor a alguien que él quiera? ¿O es simplemente un problema más? ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Cuáles son estos puntos fundamentales? Primero de todo, es simple negociar en la mesa, es simple, tiene tres etapas. Es comprender, planear y cerrar, ¿no? La etapa de preparación, la etapa de preparación es algo que lo hacemos antes, hacemos anteriormente a esto, ¿no? La preparación me puede servir, yo puedo tener una preparación para distintas negociaciones. Porque cuando uno realmente se prepara bien, eso sirve para negociar en distintos lados. Clave que siempre estemos comprendiendo. Cuando yo me preparo, yo me comprendo a mí mismo y tengo una base. Pero cuando yo te escucho, cuando yo estoy negociando con vos y escucho tus inquietudes, tus preguntas, en qué ambos podemos hacer sinergia, en qué vos me podés ayudar, qué vos necesitas, cuál es tu problema, cuál es tu dolor. Cuando yo empiezo a descubrir eso, es cuando más me hace conocer a mí. ¿Cuántas veces uno quiere, vos querés comprar algo hasta que vos vas y hablas con la persona que lo vende? Y te decís, no, ¿sabés qué? En realidad, no, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Ah, no, o a lo mejor, sí, esto es lo que yo quiero, pero, oh, está ese otro modelo en un auto, está esa otra cosa, está esa otra. O uno quiere una casa, pero dice, no, yo quiero una casa, a mí me pasó, quiero una casa con un parque, con un patio chico, ¿no? Para poder, para, para, no, al final termine comprando una casa donde el parque es tan grande que tengo, no puedo andar en bicicleta, ¿no? O sea que, que uno, ¿por qué? Porque uno dice, no, pero si, si yo lo que yo te quería, en ese momento decía, no, parque chico, así que yo puedo cerrar la casa y poner la bici en el auto y irme a andar en bici. Y después se me dio la oportunidad de decir, no, pará, acá puedo generar mi, 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 mi propio trail, mi propio camino, ¿no es cierto? De una milla. Y siempre cambia, mis intereses cambian en la negociación. Lo dice Harvard, lo dicen todos los, 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 los departos de negociación, en toda negociación siempre vas a tener intereses que van a ir cambiando. Sí, eso es lo, lo, lo bueno de negociar. Nos enseña, nos enseña realmente entender lo que uno quiere. Esta es la primera parte, comprender. De ahí vamos a planear. Lo planear es, planear justamente es poner opciones, ver, pongo una opción, te pido, me das, te pido, me das. Entonces estamos, estamos acá, planear es, hago una propuesta y te pido, vos me pedís, ¿no es cierto? Vos me hacés tu propuesta. Es ese dinamismo que tenemos siempre. Empieza entonces todo ese regateo, negociación, opciones, qué es legítimo, qué no es legítimo, en cómo nos podemos ayudar, qué sinergia hay, qué temas tuyos vos me podés dar que no te afectan, pero a mí sí me benefician mucho. Y a la inversa, qué temas yo te puedo dar que a mí no me afectan, pero te benefician mucho. Entonces ahí está el tema este, ¿no? El tema de esta interacción que a veces lleva mucho tiempo, pero los grandes negociadores hablan en base a lo que se discutió acá, en base a lo que te escuché decir, en base a lo que te entendí, en base a ver el problema. A lo mejor el problema, vos no sabés que tenés un problema muy serio y yo te puedo ayudar mostrando y dándote la experiencia de que ese problema puede ser más grande. Si no solucionas una humedad en tu casa, ese problema puede ser mucho más grande. Entonces estamos negociando, te arreglo o no te arreglo el techo, pero me doy cuenta que el costo puede ser. Cualquier negociación, uno sí, uno puede ver eso, entonces en base a eso uno trabaja. Y de ahí, de planear, voy a cerrar. Siempre, siempre tenemos que, en la vida, todo hay que cerrar, hay que ponerle porque ese cierre nos da la posibilidad de continuar, ¿no? Es como ser, empezar la universidad, empezar y terminar, empezar, siempre uno tiene que tratar de terminar lo que uno hace. Y ahí es donde más, porque el terminar me da la sensación de progreso, ¿no? Terminé esto, me da un progreso y el progreso es lo que más motiva al ser humano a continuar. Entonces, acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En siempre tener distintas tácticas y esto es lo fuera de lo común que fuimos desarrollando y trabajando aquí en el estilo de negociación, de cómo agarrar y cómo mostrar, porque todo el mundo compara. ¿Y qué es lo que es comparar? Acá los resultados. Mis resultados, yo voy a tratar de que vos los compares con algo que yo quiera, ¿no? Ayudarme a mí a posicionarme. Entonces, yo voy a tratar de comparar, todos comparamos. No vas a cerrar la negociación conmigo sin antes comparar. Entonces, yo te pregunto, ¿no te conviene o no me conviene a mí ofrecerte a vos un punto de comparación? Entonces, ahí están los resultados, los resultados míos, los voy a comparar a futuro, te muestro futuro. Eso es lo que da. En toda negociación, ayuda muchísimo. O después, el no arreglo. ¿Qué es el no arreglo? ¿No? El no arreglo es los miedos. Los miedos que nosotros tenemos. El no arreglo es la posibilidad de que a vos te da miedo que no tengamos el arreglo. A mí me da miedo, a ambos nos da miedo. Pero la persona que lo posiciona primero, la persona que mejor atracción a este tema, lo va a tener. Y siempre tenemos que hacer eso. Y de ahí escribir. Escribir la victoria de la contraparte. ¿Por qué siempre escribir la victoria? Siempre tenemos que mostrarle a la contraparte. Tenemos que mostrarle a la contraparte. Che, mirá, fíjate, esto es lo que estás logrando. No creer que él sabe. No asumir que él sabe lo que está logrando, lo que se está llevando. Y ese es un excelente ejercicio. Como hablamos, cuando uno arma los guiones de negociaciones más difíciles, cuando uno tiene negociaciones más... Cuando uno arma ese guión, cuando uno trabaja ahí, es donde escribir la victoria. ¿En qué me ayuda? Es justamente, si yo estoy viendo cosas que en un guión, cuando trabajamos en un guión, ¿qué es lo que hacemos? Tratemos de escribir a la persona de cuáles son las cosas que nos están ayudando a la negociación. Si yo vengo y digo, bueno, estoy cansado de discutir esto, estoy cansado. ¿Ayuda a la negociación? O te trae de, oh, qué mal, Pablo, ¿no? Como muchas veces no nos damos cuenta. Y ahí está el gran secreto que hay que investigar. Tenemos que investigar, tenemos que ver cómo tratamos, cómo interactuamos antes. Y el guión te da eso. Y entonces, cuando yo escribo la victoria en la contraparte, estás logrando esto, estás logrando... Cuando yo hago ese trabajo, ese ejercicio, antes de entrar a la mesa, es cuando en la mesa yo realmente obtengo los mejores resultados, porque realmente yo me doy cuenta de las cosas que estoy logrando. No lo estamos hablando. Para toda la gente tiene que estar en la preparación nuestra. La preparación nuestra es clave, es fundamental la preparación. Las 10 preguntas más importantes que están en el libro, nunca temas negociar, y lo explico. Y la gente que tiene acceso al libro tiene una una website. Hay donde ellos pueden ir y ver cómo yo las armo. Son claves para todo negociador, para toda persona que quiere y que necesita obtener buenos resultados. Están acá abajo, en el link. También te aconsejo, suscríbete, ¿no? Suscríbete porque ya hay como mil, como mil videos explicando, ayudando a que los puntos más importantes en toda negociación, después de haber visto cientos y cientos de libros, son estos. Son saber pedir, saber hacer una propuesta, saber cerrar la negociación, saber ponerle punto final. Pero fundamentalmente, no nos hace falta fuerza, no nos hace falta el poder, no nos hace falta dinero. Todo el mundo cree que, no, tengo que tener dinero, tengo que tener fuerza, él tiene, no. Lo que me hace falta es entender el problema, entender cómo la otra persona trabaja, cuál es el problema, cuál es la necesidad, qué le está doliendo y cómo yo puedo trabajar en eso con él, ¿no?